Pues sí hay que prevenir para evitar la cuarta ola de coronavirus porque vienen bajas temperaturas, está la temporada de influenza y lo principal es no confundir. En las últimas 24 horas solo se registraron dos decesos por COVID-19 en Puebla, sin embargo es importante seguir cuidando la salud, sobre todo ahora que la movilidad y la convivencia social están aumentando por las actividades propias de fin de año. En la red hospitalaria de los servicios de salud, 92 pacientes, 7 con ventilación asistida, IMSS 47 pacientes, 2 con ventilación asistida, ISTE 10 pacientes, 3 con ventilación asistida, ISTE 22 pacientes, 3 con ventilación asistida. El reporte epidemiológico que da a conocer la Secretaría de Salud arroja 11 nuevos contagios por coronavirus, teniendo un acumulado en lo que va de la pandemia de 122.279 casos positivos, así como 16.039 fallecimientos. En 32 municipios existen 201 casos activos y en los hospitales del sector salud se encuentran 199 personas, de las cuales 25 están conectadas a un ventilador mecánico. Por su parte, las secretarías de gobernación, así como la de movilidad y transporte, continúan con los operativos en las unidades del servicio colectivo para que se cumplan con los protocolos sanitarios. De igual forma, en el Cerezo COVID permanecen 30 personas que dieron positivo a esta enfermedad. De igual forma, se llevaron a cabo 91 supervisiones a las que se suman las acciones de promoción de medidas sanitarias en 32 unidades del sistema Ruta. Gobernador, se mantiene en 30 el número de personas privadas de su libertad que están siendo atendidas y bajo supervisión médica en las instalaciones del CIEPA.